A las orillas. Solo. Go, really. Go, really. Go, Johnny! Ya lo viste, ya lo viste. Tú, tú, tú. López! Toma, sí! Abre, abre, abre. Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste. Buena. Javi! 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 Así! Así! Muy buena, José! Go, Johnny! Go, Johnny! Go, Johnny! One on one, Johnny! One on one! Go, Johnny! Hey! Go, Johnny! Again, again, again! Why not? It's for us, eh? Oh! Mano! Mano, ref! Come on! Come on! Go, Johnny! Go, Johnny! Hey! Go, Johnny! He's gonna get in trouble! I swear. I'm serious. I swear. ¡Gracias! Si me hagas... ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Manos, mano! ¡Gracias,bridledirme! ¡Corre, Johnny! ¡Corre, Johnny! ¡Corre, Johnny! ¡Corre, Johnny! ¡Qué ditán, Johnny! ¡You're faster! ¡Go! ¡Oh, my gosh! ¡Go, Johnny! Ohyo Go Chael Go Chael Go Chael That was in mood right there Go Relly Go Relly Keep playing Tuya 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 Slug tackle him Hey Go Yael Go Yael Shoot up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Lléveté! ¡Acard already! ¡Clarat! ¡Hang! ¡Hey! ¡Hang! 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 ¡Fucking Wesley! WESLEY un chico de lazo Vámonos Wesley ya hice temporada ¿cómo es WESLEY? eso si porque el que pierde las chivas hoy pierde ¿qué? ¿está bien esto? ¡Los mongres! ¡Go over next time, Javi! ¡Gon! ¡Hey! ¡Como holden him, come on! ¡Touch! ¡Como Marky! ¡Cude! ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Take a shot Manon Dice 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 graph Mano Dice Ay there she Dice Hey ¡Yay!